Mi historia comienza en esta isla desierta. La vida era interesante, pero algo monótona. Hasta que un día... ¡No, no! ¡No me quiero ahogar! ¡Oye, gato naranja! ¡Escóndete aquí! ¡Del autor de la Era del Hielo 2! Soy Morisa el Ratón. Y ya que salvé tu vida, ¿no vas a comerme o sí? ¿Los gatos comen ratones? ¡No, no seas tonto! ¿Los ratones comen gatos? ¡Solo en defensa propia! ¡Esto es el museo! ¡Provengo de una familia de expertos en arte! ¡No hay nada más delicioso en el mundo que el arte auténtico! ¡Ay, santos ratones! ¡Ratón, ratón, persigan al ratón! ¿Por qué no estás persiguiendo al ratón? No puedo porque yo... ¡Ya me lo comí! ¿Eh? Este año... Nosotros resguardamos el Hermitage. No arruinamos el arte, nosotros protegemos el arte. La pintura más famosa del mundo llega mañana. Si logro degustar la Mona Lisa, pasaría a la historia. Un solo rasguño en el lienzo, tan solo una diminuta mancha... ...y todos estos gatos perderán su trabajo. ¿Todo? ¿Todo? ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¡Hay un fantasma aterrador en el museo! ¿Un fantasma? El arte cobra vida. ¿Se aparece en este lugar? ¿Has oído la leyenda? ¡Aleja tus viscosos tentáculos de mi chica! ¡Hora de proteger el museo! ¡Hay que deshacernos de ese ratón de una vez por todas! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Bonjour! ¡Está en sus patas! Pero si arruinas esta pintura, yo perderé mi casa otra vez. ¡Vincent! ¡Necesitamos que nos cuides la espalda! ¡Guardianes del museo! ¡Mamá, mira! ¡Es un gato volador! No inventes cosas, cariño. Eso no existe. ¡Ah, no! ¡Cuidado! Próximamente en Cines.